Me voy lejos para nunca recordarme de este amor que yo he ven tan profundo. Eres el único amor en el mundo que siempre adoraba con los jamás y yo. Me voy lejos, me voy con esperanza de volver a tus brazos, mi vida. No me dejes el alma partida, yo juro quererte, aunque lejos me voy. Tu retrato lo traigo aquí guardado, cada vez que yo miro, me acuerdo. Desde el amor que el panchante yo pierdo, son tristes recuerdos que no olvidaré. Tú te has sido la que yo quiero tanto, no me pongas tan grandes castigos, ya no seas tan ingrata conmigo, apiadando un poco de mi corazón. Me voy lejos, me voy con esperanza, de volver a tus brazos, mi vida. No me pongas tan grandes castigos, yo juro quererte, aunque lejos me voy. Yo juro quererte, aunque lejos me voy. ¡Laco, ¿quién eres? ¡Sí, señor! ¡Laco, ¿quién eres? ¡Laco, ¿quién eres?